El abogado Orlando Casas Hernández es presidente de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, una asociación civil que según me explica tiene presencia en varios estados del país, pero cuya presidencia permanece aquí en León. Y resulta muy importante conocer su opinión porque hay muchos detractores del cambio de sistema, hay también defensores, pero habría que analizar por qué. Por qué en algunos casos está fallando, por qué en otros casos está funcionando. Bienvenido abogado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Arnoldo. Aquí estamos a sus órdenes. Antes de nada, un saludo a todo tu auditorio. Y pues aquí estamos, como lo comentas, nosotros soy presidente nacional de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales. Somos una asociación civil que nos conformamos principalmente por abogados postulantes, también hay abogados, por dicho, hay funcionarios públicos, pero mayormente somos abogados postulantes en distintos estados de la República. Primero tuvieron que pasar por un proceso de capacitación, algunos que ya estaban litigando, otros surgidos de las universidades ya los enseñaron en los cambios del nuevo sistema. Pero vemos a los políticos, Orlando, que a veces justifican malos resultados del nuevo sistema, culpando al sistema, a las leyes del sistema, y no haciendo la autocrítica de que a lo mejor ellos no están funcionando todo lo bien que se debieran. Me refiero a ministerios públicos, me refiero a policías, me refiero incluso a jueces y a tribunales. Es correcto, sí, mira, definitivamente el sistema acusatorio es un sistema que tiene más derechos tanto para la víctima como para el imputado. Más sofisticado que el anterior también. Lo cual es bueno y es mucho mejor que el sistema anterior. Eso es algo definitivo. Que ahora está una versión de muchos de nuestros gobernantes, el hecho de como que atribuirle al sistema acusatorio algunos altos índices, por ejemplo, de impunidad o cuestiones de esa naturaleza, eso definitivamente es erróneo. El sistema acusatorio... Es irse por la fácil, ¿no? Así es. La ley no se puede defender. Claro, ahí más bien lo que habría que analizarse bien es el por qué no está funcionando el sistema acusatorio como tal. A ver, déjame preguntarte algo. Se gastó muchísimo dinero en capacitar a los funcionarios públicos. Hay que recordar que el sistema se fue implementando por etapas. Así es. Fue paulatino, incluso Guanajuato tuvo cuatro regiones, a nivel nacional también. Y yo recuerdo que había mucho dinero para capacitar a jueces, para capacitar a ministerios públicos, para capacitar a todo el personal que tiene que ver con el proceso, ¿no? Claro. Sí, hubo muchas partidas presupuestales para efecto de, no nada más de la capacitación. Es capacitación, el tema de la infraestructura, el tema de la mobiliaria, recursos humanos, incluso... ¿Tecnología? Tecnologías, incluso hasta para la, le llaman la socialización del sistema. Es decir, dar la difusión del sistema acusatorio también para la sociedad. Sí hubo muchos recursos. El tema principal, yo creo que no diría si faltó más dinero. Más bien era eficientar esas partidas presupuestales o ese dinero que se dio para la capacitación, que realmente la capacitación fuera eficaz y eficiente para tener o dotarle a quien iba a dirigir esa capacitación esos conocimientos especializados para poder afrontar de manera eficaz y eficiente su labor. En el caso, bueno, Guanajuato es un caso, el país también tiene sus peculiaridades. ¿Dónde detectas los puntos más débiles del aparato que debe llevar adelante este nuevo sistema? Definitivamente en la policía. ¿El lado de la Procuración de Justicia? En la parte de la policía sí, es el eslabón que es prácticamente la piedra fundamental. O sea, el viejo asunto de que en México la policía detenía para investigar y no investigaba para detener, ¿no se ha logrado superar? Yo creo que no. Es a lo que debe de aspirarse en el sistema. Hacer una investigación es, de entrada, investigaciones de corte científico, de corte técnico, donde la prueba pericial sea la base también de las investigaciones, pero por supuesto la policía que haga realmente verdaderas investigaciones, que no se continúe con ese viejo forma de trabajar, de detener para investigar, sino más bien es primero investigar y posteriormente hacer las detenciones correspondientes para tener esas. ¿También se les invirtió en equiparlos en mejores laboratorios, en el primer respondiente con sus kits y lo que necesitaban? ¿Pero sientes que no acaba de darse la vuelta a la página de los vicios anteriores? Sí, definitivamente. Me parece que los estados han hecho su esfuerzo por capacitar a su gente, por capacitar a la policía, pero definitivamente falta todavía llegar a esos... ¿De lado de los jueces, cómo sientes la situación? También hay en distintos estados de la República, también falta más capacitación al órgano jurisdiccional. Ya hace ratos que comentaba, nosotros tenemos una visión nacional de lo que está ocurriendo, de los sistemas acusatorios, cómo está dando, ya no la implementación, ya es la consolidación del sistema acusatorio a nivel nacional, y vemos que hay deficiencias en la capacitación, hay deficiencias en la operación del sistema. Y, bueno, Juato ha sido, bueno, está siendo punta de lanza el Poder Judicial en la capacitación, pero no nada más en ello, sino en la parte del sistema de gestión judicial. Luego, ¿los jueces se ven obligados a liberar, por ejemplo, a un presunto responsable porque no le acreditan suficientemente su responsabilidad por las deficiencias que hay en la policía? Pero tendemos a culparlos a ellos, o sea, vemos los organismos de la sociedad civil, los propios políticos, dicen, los jueces nos están liberando a todo el mundo, sin ver que es una cadena, es un proceso, ¿no? Sí, es como una especie, digamos así, como de una cadenita también de custodia, ¿no? O sea, el trabajo principal es el eslabón de la policía. Si el trabajo de la policía no va de manera correcta, concreta, bien, pues obviamente eso se va a caer. ¿Y dónde va a tener sus efectos de manera directa? Pues en las audiencias. Por eso vienen los autos de no vinculación a proceso, o vienen las sentencias absolutorias por los trabajos o la deficiencia que hay en la parte que hace la investigación la policía. Pero no estamos viendo la falla real, porque la policía quisiera que una vez que presente un detenido, el juez se lo mantenga preso, y entonces ahí es el lío de la puerta giratoria, pero no ven que ellos son los que nos están acreditando, ¿no? Así es. Sí, definitivamente hay que ver en todo la dimensión de lo que acontece dentro del sistema, ¿no? Y la parte principal es la labor de la policía. Y luego también ahí le subamos que está siendo parte de los discursos políticos. El hecho de que, bueno, es que la policía sí realizó su trabajo, lo puso a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público hizo su trabajo, y llegó ante el juez, y el juez determinó que no había necesidad de tener una libertad, y entonces le da la libertad. Ahí lo que debería de analizarse de fondo es si se vinculó a proceso y una vez que se está vinculando a proceso esta persona, no había esa necesidad de tenerlo en libertad y lo dejó en libertad. Ese es un punto. Bueno, digamos así. No podemos analizar el bloque grueso, tenemos que entrar a los detalles. Claro, porque puede ser que lo haya dejado en libertad, porque siendo un delito que medita prisión preventiva y haya habido deficiencia en la investigación y le dejó en libertad, pues eso evidentemente es un tache para la Procuración de Justicia. Pero si llegó y se vinculó a proceso, y por la cuestión constitucional y legal, no hay esa necesidad de dejarlo en prisión preventiva, le dan la libertad. Pero ahí definitivamente se está cumpliendo con la parte hasta ese momento de la impartición. Cosa que ya sabían los estudiosos que iba a ocurrir, porque bueno, así viene enseñada la ley, no hay por qué llamarse sorpresa. Me llama mucho la atención que los políticos también, ante el reclamo ciudadano por seguridad, se quejen de que es demasiado garantista la nueva ley. Como si esto fuera malo, ¿no? Así es, sí. Definitivamente tiene, lo decíamos hace unos momentos, más derechos el imputado, pero también la víctima. Que antes, ¿no? Sí. No más que la víctima, no más. Tienen, están en una posición, digamoslo así, frente a frente. O sea, tienen los mismos derechos, son los derechos humanos, ¿sí? Aquí el tema está en que se manda esa imagen, o el sistema manda esa imagen, o ese mensaje, mejor dicho, porque salen en libertad, porque los procesos están hechos para que lleven a cabo su proceso en libertad, y que únicamente quienes tienen que estar detenidos, pues aquella persona que va a poner en riesgo a la sociedad, a la comunidad, a la víctima, o que el día que se ha llamado para comparecer a juicio, no se vaya a presentar. Ahora, si hay esos elementos para establecer, al establecerle al juez estas circunstancias, evidentemente tendrían que fijar una prisión preventiva para que estuviera detenida esta persona. El detalle es ese, que muchas veces no logran demostrar esos elementos al juez. Entonces, el juez hace un análisis y dice, bueno, es que aquí no me estás demostrando que esta persona que tú me estás trayendo tenga que estar detenida. Hizo lo que tú dices que hizo. Exactamente. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues le dan en libertad. Para ustedes, como litigantes, ¿qué tan complicado ha sido el cambio? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué complicaciones les representa esta falta de capacitación de algunas partes de los participantes en el proceso? Sí, miren, aquí nosotros como abogados postulantes, pues tenemos dos visiones, ¿no? La visión respecto de lo que es la autoridad y la visión de cómo está trabajando nuestro gremio. Así lo veo yo. Porque, evidentemente, hay ciertas deficiencias también en algunas áreas dentro de lo que es la parte del sistema, de los operadores, y también dentro del gremio de los abogados, de repente, es algo difícil porque el abogado fue, dentro de todo este cambio, la parte o el gremio más olvidado. Al abogado postulante no se le capacitó. Al abogado postulante el Estado no le brindó capacitación puntual como se le brindó a los funcionarios porque no hubo... ¿Usted tuvo que capacitarse por su cuenta? Nosotros tuvimos que capacitarnos por nuestra cuenta y, de hecho, parte de las finalidades de la asociación es generar esa capacitación para nuestros agremiados, para generar esa profesionalización del abogado y que esté capacitado para poder afrontar un proceso de manera adecuada, de manera óptima. Exigir un debido proceso. ¿Cómo van en eso, por ejemplo, en Guanajuato? ¿Las universidades cooperan? ¿Ya está esto más adelantado? Sí, las universidades ya hicieron sus cambios de programas académicos, ya ahora imparten también el tema de los sistemas acusatorios, sistemas orales, ya hicieron su cambio respectivo. Y nosotros hemos ayudado mucho con las universidades, tenemos convenios con las universidades donde se nos permite, por un lado, brindar capacitaciones, hacer uso de sus instalaciones para que al abogado no le cueste o no se le incremente tanto su capacitación y damos también difusión y capacitación a los propios alumnos de las universidades. Eso sí hemos estado coadyuvando con las universidades. Y también un tema muy importante es la difusión a la sociedad. Entre más se haga difusión de los sistemas a la sociedad, pues la sociedad va a conocer cuáles son sus derechos primero y si conoce sus derechos, sabe cómo exigirlos. Oye, una pregunta de tipo político, pero creo que es inevitable. El Procurador de Justicia que tenemos tiene nueve años, ya en el cargo, Carlos Amarripa, le tocó la transición exactamente. Bueno, si hay deficiencias, él tendría que ser uno de los que esté en explicaciones. Pero ahora el tema es si lo van a ratificar o no lo van a ratificar. ¿Pero ustedes sería sano o no lo sería? ¿Cómo lo han valorado? ¿Tienen posición al respecto? Aquí lo que nosotros hemos visto es que, bueno, es un tema, como tú lo comentas, que debería de tomarse las instancias gubernamentales gubernamentales y demás. Nosotros lo que vemos, lo que percibimos es, si continuara él en el encargo ahora como fiscal, me parece que ahí habría que hacer un análisis más bien hacia el interior de la Procuraduría o la nueva Fiscalía, que tendría que ser ellos los encargados de ver cómo va a ser su nueva ley orgánica. Pero me parece importante hacer un análisis respecto de, por ejemplo, la Procuraduría actualmente tiene en sí o consigo áreas que no son propiamente de la Procuraduría de Justicia, como lo es la unidad de medidas cautelares y la asesoría jurídica a las víctimas, los asesores jurídicos. ¿Dónde deberían estar? Los asesores jurídicos deberían de estar en una Comisión Estatal de Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que aquí no se ha hecho. Aquí no la tenemos, pero que además está dentro de la Procuraduría de Justicia. Es un pendiente del sistema. Y entonces, ¿qué implica que esté dentro de la Procuraduría de Justicia? Que los esfuerzos que deben de estar encaminados a la Procuraduría de Justicia, pues tengan que dividirse hacia esas áreas de atención, de asesoría a la victimal. Y por otro lado, la unidad de medidas cautelares... Y es la vocación de la Procuraduría esa, ¿no? Sí, por un lado, pero en sí es para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien debe de atender esa parte de la asesoría jurídica víctima. Aparte de Guanajuato, ¿otros estados están con ese pendiente también? Hay varios estados con ese pendiente, pero hay muchos estados que ya la tienen y funciona muy bien, porque finalmente son asesorías jurídicas que le brinda un asesor jurídico independiente a la Procuraduría de Justicia. Muy bien. Y por otro lado, el tema de la unidad de medidas cautelares. La unidad de medidas cautelares también está ahorita dentro de la Procuraduría y en otros estados están trabajando en un área distinta, por ejemplo, en el área de seguridad pública. Pero son unidades que están encargadas de hacer un análisis de riesgos de las personas que están sometidas al proceso para verificar qué tan alto o bajo índice de sustracción de la justicia hay. Y estas personas hacen su análisis y le entregan su informe al Ministerio Público y a la Defensa, para que cuando vayan a audiencia analicen el tema de la medida cautelar, que es lo que estamos... Ahorita es juez y parte de la Procuraduría en Estados Unidos. Se puede decir que es juez y parte en cuanto a la unidad de medidas cautelares. Creo que el tener o involucrar todas estas áreas dentro de una Procuraduría impide que los... O más bien no impide, sino necesariamente los esfuerzos que tienen que ir caminados a cubrir esas tres áreas cuando el Ministerio Público, bueno, pues tendría que estar enfocado... Entonces tu idea es quédese o se vaya, Carlos Samarri, pues es un pendiente que debe resolverse en este gobierno. Me parece que sí, sí, exactamente. Si él continuara o no como fiscal, me parece que sí esas áreas están... o ese es un tema pendiente. O sea, la Reforma Legal Nacional prevé una creación de una Comisión Estatal de Atención a Víctimas. De Atención a Víctimas. Dependiente directo del Ejecutivo o a través de algún otro... No, independiente. Es una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Pero es en el Poder Ejecutivo? No, de manera independiente. Correcto. Aquí tendría que ser una Comisión Estatal, una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es también una institución sumamente amplia, dotada justamente para garantizar la protección de los derechos de la víctima, pero de manera independiente. Abogado, pues muchas gracias por abrirnos un poco el panorama en este tema. Vamos a ver qué pasa en este nuevo gobierno que inicia. Creo que es muy importante que ustedes mantengan una voz pública para seguir observando la evolución del sistema en Guanajuato. Porque sí, si no, el debate se va a quedar en que la ley no funciona, el sistema no funciona y los que no están funcionando son los individuos que están dentro de ese sistema. Sí, definitivamente el sistema es un sistema que es mucho mejor que el sistema anterior. Está aprobado. Bueno, escuché una opinión que me pareció descabellada de un candidato a senador, hoy un senador, Erández Bermúdez, que decía que México no es como otros países, tenemos que hacer una ley menos moderna, menos agresiva, porque los mexicanos no somos iguales a otros, lo cual le parece fatal, creo que somos como cualquier otro país. Claro, ahí la cuestión está en que todos los estados... ...pero siempre con base en los derechos humanos. Muy bien. Es la nueva visión mundial, global, ¿no? En la medida en que se restrinjan esos derechos humanos a través de las leyes, pues evidentemente tenemos leyes inconstitucionales, pero además de inconstitucionales tendremos un retroceso en nuestro sistema. Que vamos nosotros hacia un estado constitucional de derecho y si tenemos leyes que contravienen los derechos humanos, pues evidentemente estamos yendo hacia atrás. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Orlando Casas es el presidente de la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales Asociación Civil, con presencia en cuántas entidades del país? Aproximadamente en 12. 12. En 12. La idea es ser nacionales y abarcar todo. Claro. Lo más bueno, pues él es originario de León y es estar la cabeza de esta federación. ¿Aquí se inició la Asociación de Abogados Especialistas? La iniciamos aquí en Guanajuato, iniciamos una asociación nacional y posteriormente hemos ido creciendo en los estados y hemos estado designando estructuras estatales en cada uno de los estados y próximamente tendremos un Congreso Nacional de Abogados. Coméntalo, coméntalo por favor. Para el 23 y 27 de octubre los invitamos, los invitamos también, ya les habíamos extendido la invitación para que nos acompañen. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Poliforum, Poliforum León, viene ponentes de talla nacional, viene el doctor Juan Velásquez, va a hablar sobre ley de seguridad interior, viene el doctor José de Jesús Naveja Macías, va a hablar sobre el tema de la magistratura constitucional, magistrados de aquí de Número del Estado, el magistrado Víctor Federico, Pérez Hernández, el magistrado Daniel Chobol Arenas, el magistrado José Luis Aranda, la jueza Almadelia Camacho Patrán, vienen distintos abogados de toda la República, viene el maestro Rodolfo Félix Cárdenas, que es uno de los principales promotores también de la implementación y consolidación del sistema acusatorio. Y no nada más vamos a hablar de los sistemas orales penales, del sistema acusatorio, vamos a hablar de la oralidad familiar, la oralidad mercantil, que también son los cambios que vienen en parte de los sistemas procesales. ¿Abierto a todo el país el Congreso? Sí, viene, está abierto para todo el país, para jóvenes estudiantes, abogados, abogadas, funcionarios públicos, para que nos acompañen este 26 y 27 de octubre. Si me permites dar nada más algún teléfono por si alguien... O la página de Facebook donde estuviera la información, que también es muy práctico, de pronto no sé si tenga redes sociales. Es FAE, Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales. FAE, Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales. Ahí imagino que ven tus datos y tu teléfono. Ahí vienen todos los datos, vienen los datos de contacto y todo el programa del Congreso. FAE, con F, FAE. Bueno, costos muy accesibles, 1.200 pesos es lo más caro. Sí, bastante accesibles, porque además del Congreso son los talleres y taller de oralidad mercantil y taller de oralidad penal. Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando. Al contrario, muchas gracias a ti y estamos a la orden siempre. Yo hago una pausa, regreso en un momento.